muy buena gente bienvenidos a art survival evolve estamos en un nuevo capítulo gente bueno es el capítulo número 0 de la serie de aberration y esa persona ese aberration me salió de repiola no bueno gente este es el capítulo número 0 de la serie número 0 de la serie de aberration no básicamente va a ser muy parecido tengo acá tengo los modos ya puestos de los que voy a usar estos son solamente los que usar tengo muchos acá pero solamente usar estos números que están acá arriba no ahora voy a pasar a explicar qué son cada uno pero acaban primero vamos a ver el general las opciones de arc no esto va a tardar seguro que va a tardar un poquito el vídeo porque más que nada se lo quería mostrar a israel que me pidió que me pidió cómo configurar el arc y ya que estaba quería aprovechar para ver que para mostrar que cómo se configura no va en lo que yo sé más o menos no tampoco es la gran cosa no nivel de dificultad esto no cambia nada esto lo pueden dejar en uno si quieren y no no va a cambiar nada que dice que afecta el nivel de las criaturas del mundo así como la calidad del botín que es ese que se obtiene no usted ponga algo en uno gente y ya ahí ya saben que yo tengo un capítulo que muestra cómo se aumenta la verdadera dificultad del nivel no que no es con esto gente sino que con un comando en los que hay punto y ni no ustedes ahora cómo es lo voy a dejar si se me acuerdo lo voy a dejar en los comen en la suscripción en la descripción del vídeo lo voy a dejar y lo van a tener ahí o si no vayamos a mi canal directamente pongan ahí que va y ahí va a estar gente en modificaciones bastante en la lista de en la lista de modificaciones bastante gente no tiene muchos capítulos y que eso encima es uno de los primeros así que va a estar en la lista de esta reproducción de modificaciones no que ahí voy a hacer una serie por supuesto los los invito que voy a hacer una serie también de mods modificaciones de arc entre comillas y modificaciones de modos gente de pc no pero bueno para ir probando algunos moditos no el daño de dinos bueno esto aumenta el daño especifica cuánto daño causan los dinos con sus ataques bueno esto esto si quieren machetado lo pueden poner más red más alto pero yo lo dejo siempre en uno que no 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 causó tanto daño se me tienes causa el daño base daño del jugador este sí lo mente a 1.5 que aumenta un poquito más el daño del jugador no la mitad o sea aumenta la base la mitad de la base aumenta gente más que nada por el tema de que como al principio no más es porque va a ser un poquito más daño al principio no más porque podemos usar armas gente no vamos a usar daño físico no vamos a usar armas y que ya después esto no cuenta para nada pero bueno esto lo dejo ahí por para empezar más tranquilo no al principio daño estructura esto más más o menos la resistencia con sus ataques dicen a muro de pincho las estructuras dicen esto nunca lo toqué gente la verdad es que no tampoco es la gran cosa mía dice que ejemplo muro de pincho quien usa muro de pincho gente yo creo que yo lo usaba para cuando tomaba bichos salvajes no grandes que no podía llevarme vidas lo uso a los muros de pincho pero tampoco es para que no se entre que no más no es para hacer daño justamente no así que vamos a dejar en uno resistencia del jugador este sí lo mete un poquito gente porque especifica el factor de resistencia al daño que recibe los jugadores cuando son atacados los valios más altos disminuyen la resistencia aumentan el daño por ataque aumentando el daño por ataque ok acá me equivoqué yo gente que tiene que haber puesto 0.5 gente ven si yo pongo 0.5 me va a ser más resistente el jugador ven con valores más altos disminuyen la resistencia ven disminuye o sea que es menos menos resistente o sea que yo tengo que ponerlo en 0.5 y esto me va a ser la mitad del daño que me haría normalmente no esto más que nada para los que recién empiezan que bastaron bastante bien tenerlo bajito para que no mueran al toque no porque si no vamos a morir cada dos segundos no la resistencia de los dinos es básicamente lo mismo que esto solamente que lo dejé normal yo resistencia estructura lo dejé normal es uno multiplicador de experiencia esto lo dejé en cinco gente o sea que yo cada que haga algo me van a dar cinco veces más experiencia que me harían lo normal no esto básicamente porque tardaríamos mucho pero mucho exagerado en subir el nivel más que nada los dinos tardaremos mucho y a este lo voy a dejar en cinco pero posiblemente más adelante los suba 10 gente esto lo vamos a ir viendo lo el tiempo de doma lo puso en cinco en la serie scorcher yo estaba en tres gente estaban multiplicado por tres ahora lo está multiplicado por 5 este no 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 le veo mucho la gracia porque más yo porque no voy a también mucho vencer en un servidor o tenemos con mucha gente no me gustaría tener mucho tiempo de doma saben por qué gente porque el tema de qué y uno aprecia los dinos no uno aprecia cuando lo tamea o sea vota me hace un dino y lo aprecias a ese dinero porque voló también este gente te costó también lo si vos tenés un tiempo de doma por 20 por ejemplo o por donde por cien porque hay algunos servidores que yo vi que tienen 100 de doma el que va a ser base de donde te domesticas un argentavis y se te murió bueno ya estás igual ahora me voy me estico otro al toque se me entiende gente si en cambio si vos te costó una hora y media todo domesticar al argentavis o tal vez dos horas domesticar a la renta bien lo vas a apreciar gente se me entiende lo vas a apreciar a la gente porque te costó domesticarlo se me entiende porque no 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 esperarías que te muera y voy a buscar otro más y listo no 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 uno lo aprecia lo voy a dejar en cinco gente no sé si lo bajaré a tres pero bueno yo como yo igual yo siempre aprecio a los vinos me da igual no tiempo entre la aparición de estructura esto no voy a tocar nada daño de torreta de dinosaurios esto no voy a tocar nada entonces igual le aumentas un poco el daño los números más altos aumentan el porcentaje el daño de las torretas impliquen a los dinosaurios o sea tu base cuando estés vendido por torretas si vos le pones un 2 va a ser el doble de daño a los vinos que vengan a atacarla no daño de reclusión de vino esto no toque nada yo gente no toque mucho esto gente porque se desproporciona porque hay varias cosas que cambian lo mismo o sea que por ejemplo cambias algo acá y cambias algo ya después y se multiplica exagerado y después se ve muy 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 malo la la cosecha no o sea muy malo la cosecha o sea le pegas con un dino a una piedra y saca cincuenta mil de piedras de menene esto deje en lo envase así ya veremos cómo cambiar la cantidad de cosecha por ejemplo esta vez especifica el valor del para el rendimiento de todas las actividades de recolección por ejemplo cortar árboles cortar vallas este sí este cambio en la gente acá yo lo puse por 5 porque porque cuando yo agarra una piedra gente voy a agarrar en ver agarrar una voy a agarrar 5 yo tengo que verlo bien porque todavía no lo probé y no sé si serán 5 gente ahora vamos a probar pero creo que tiene que ser 5 en total si no cambiaron esto de arriba y otro otro más que creo que hay como alguno más por ahí dando vuelta que es básicamente lo mismo yo lo recomiendo que cambien este no más el 5 para que en vez de agarrar una piedra agarre el 5 de piedra no ya veremos cómo lo arreglamos bien pero yo recomiendo cambiar este no más consumo de agua del jugador este más o menos yo lo bajé a 0,5 para que no tenga mucha sed no tenga sed siempre se me entiende acá digamos o sea no consume tanta agua se me entiende el jugador tampoco el del alimento no consume tanto alimento de 0,5 en la mitad de lo que consumiría normalmente normalmente consumo alimento de dinos pues del personaje consumo energía en el jugador también lo bajé 0,5 para que nos dure mala energía esto lo dejé normal esto consumo energía de dinos del personaje lo dejé normal recuperación de salud del jugador lo dejé en 1,5 para que se recupere un poquito más rápido la salud gente recuperación de salud de dinos del personaje lo dejé en 1 esto normal daño de recolección del jugador esto lo m esto gente si ustedes ponen acá un número muy alto esto yo lo dejé normal ven si ustedes ponen número muy alto por ejemplo ponen un 2 en vez de ser por 5 acá cantidad de cosecha va a ser por 10 porque porque acá lo multiplique yo ven se me entiende gente lo que voy por eso yo dejo todo normal y solo lo único que cambió solamente es esto cantidad de cosecha porque yo una vez me puse creo que puso acá como 10 me parece ya que yo tenía como 20 más o menos acá y se me fue como 3000 más o menos hijo de puta zarpado gente lo usamos estamos por acá no hay una recolección de jugador cantidad de dinos especifica el factor de aparición de dinosaurios una un valor alto incrementa la total de animales que aparecen a través del mapa de arc bueno este o sea por ejemplo en arc salen yo qué sé mil mil dinosaurios en total no salvajes bueno si acá lo ponen en 1.5 te va a salir 1500 en el mapa se me entiende está bueno porque tiene más oportunidades de que te aparezca algún dinos bueno no pero te pide mucho rendimiento pide mucho rendimiento de esta gente más los los dlc porque no están muy se está entre comillas optimizado no yo por ejemplo en 1.5 lo dejaría en scorcher aberration extinction lo dejaría en 1.5 gente podría poner en 2.0 en de islam porque el de islam es muy como más como más como más más estable no el ser el mapa aparte es chiquito más estable tiene menos cosas de renderizado de todo eso y después el 1.0 es para los otros mapas que son de center y ragnarok que eso lo voy a dejar en 1.0 no más gente porque estos están muy mal optimizados para mí y si aumenta mucho la cantidad de dinos se va a colgar mucho se la guía mucho y se muchas cosas feas que no me gustaría que pasen no distancia máxima en la ficción esto no tocamos porque no es nuestro permitir caminar en tercera persona eso yo lo único que marqué fue eso después esto activar el chat de voz global no lo toco no lo activé activar el chat de texto pero en de prioridad no lo no lo activé gente notificar jugador que se vaya estos son para notificar que si se une alguien o se va alguien lo deje esto para acá o si lo quieren marcar porque no no va a jugar nadie conmigo más más que nada porque nunca van a estar conmigo siempre juan solos ellos cuando se meten el registro de admin esto por ejemplo permite iniciar sesión para usar comandos de administrador o sea si yo pongo esto creo que puedo usar ya comando de administrador parece que si activar mirilla acabo de activar la mirilla pero como llevo al modo a pues somos piglas que tiene una mirilla puesta ya no la voy a activar a esta gente no lo voy a activar voy a ir sin mirilla al principio al menos acuérdense que no voy a poder conseguir agua somos pilas al principio así que capaz que va a ser un poquito complicado no pero eso es lo rico de empezar no cuando empiezas recién cuando recién empiezas a dar eso es lo sabroso no a ver forzar sin interfaz esto no sé qué es a este en el jugo de gente el jugo este si yo no marco no me aparece el jugo nunca mala idea porque no ves tu vida no ves nada y muy mal no es evitar el botín de cajas será marcada esto evita que aparezca botines artefactos permanece estos son los que más por ejemplo estos son no te caen los luz de mono lo del cielo creo que nave ratio no sé si te aparecerán no me acuerdo en que te aparecen en la verdad que no me acuerdo creo que no hay luten en la verdad yo no porque nos caen del cielo están estamos en una cueva directamente no sé modo extremo habilita el modo extremo los jugadores volverán a nivel 1 tras morir eso está medio interesante algún día no estaría bueno hacer un día un modo extremo no gente que le parece a ustedes se activó esto gente si muero aparezco de nivel 1 y pierdo todo gente básicamente no no sé si pierdo todo pero acá dice que volverán a nivel 1 tras morir dice ok que perder todos los niveles nomás si no perdes si no perder las casas y todo eso no afectaría mucho gente en nivel 1 pero bueno en modo pv bueno habilita el pv deshabilitar el fuego amigo este es para que no te peguen con tus amigos mostrar la ubicación del jugador en el mapa este sí lo voy a activar gente para para guiarnos en el mapa gente porque si no vamos a estar medio 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 lelo por ahí en el mapa y igual después de cierto tiempo ya uno se acostumbra al mapa y ya sabe dónde está cada uno no pero bueno por la duda siempre de eso vamos a dejarlo marcadito gente bueno esto sin descarga sin descarga sin descarga todo esto de yo he dejado deshabilitado gente básicamente esto es lo que te permite descargar cosas del cuando vos subís a arc esto mucha gente hace trampa con esto pero bueno esto yo dejo todo deshabilitado para que no para que no se pueda descargar nada no dificultad máxima la dejamos ahí que lleva supuestamente y se fuerza a nivel máximo de los dinos sabios en 150 independientemente del mapa ese pero a mí nunca me salió 150 gente siempre sale 120 no más pero bueno acá tenemos el dificultad máxima acuérdense que yo tengo deje acuérdense que yo deje como se aumenta está estos niveles no puedo hacer nivel chataísimo gente bien habilitar habilitar gama pvp esto lo vamos a dejar pero no esto no lo voy a dejar gente porque yo no quiero manipular el gama esto habilita si vos habilitas el gama en pvp puedes poner el gama 2.0 en el tab no en los comandos y se aumenta un poco el gama no pero eso no tiene chiste de la noche se me entiende porque uno usas de truco cuando está de noche y entonces para que la noche gente se me entiende para eso quitamos la noche y listo no sé si me entendió pero bueno usar configuración de un jugador modifica modifica varias estadísticas internas para una experiencia de supervivencia de ritmo más rápido para un jugador a un pequeño grupo esto lo voy a desactivar gente porque no quiero ir más rápido no quiero ir más 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 coso quiero ir tranquilo y suave no usar localizador de cadáveres es decir lo voy a dejar porque como se llama me acuerdo una me acuerdo una vez que yo me moría antes cuando no había esto antes antes no había esto gente yo tengo hace mucho arte antes no había este localizador de cadáveres y yo como yo puedo usar los gráficos más o menos altos no encontraba nunca la bolsita gente nunca encontré la bolsita yo de mí cuando moría y eso que morí muchas veces por tontera porque por caída porque me bajé el dino porque antes si lo que lo que son veteranos en arc se acordarán que los pájaros voladores no aterrizaban digamos no se aterrizaban podían que saltar de la montura para que el bajarte del pájaro y era una era muerte casi segura si te bajabas en un lugar alto como la monta en el volcán en el volcán yo me acuerdo una vez me bajé del petera desmontándome así desmontándome porque no 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 aterrizaba el petera y y me morí morí y nunca más recuperé el petera no porque no no conocía el mapa no recuperé el petera tampoco recuperé mi bolsita porque no la encontraba gente es muy difícil localizarla más con los gráficos que hay el truquito que después descubrí fue que baja bajando los gráficos desaparece todo es otra bolsita desaparece todo el truquete es ese para encontrar más rápido la bolsita que se bajen todos los gráficos a full pero bueno es mucho más adelante pero ahora ahora está este lo usar localizador de cadáveres éste ayuda a mucha gente justamente porque te lanza un rayo verde donde muriste y mucho más fácil encontrarlo desactivar la condición de colocar estructuras éste voy a dejar para que voy a marcar lo permite la que los jugadores coloquen estructuras que se ajustan al terreno esto básicamente para que no te interrumpa por ejemplo hay una piedra en el hay una piedra si te ponen rojo porque no puede ponerla porque hay una piedra justamente una piedra que no puede romper porque hay una piedra que no puede romper y vos querés colocar una estructura y te ponen rojo si te ponen rojo para que no puede construir ahí bueno éste te permite construir ahí y no se te va a buggear nada gente se me entiende a ver permitir un número múltiples pisos en una plataforma esto lo podemos modificar si queremos o no eso básicamente te deja construir varios pisos en una plataforma como de quadsall o de para hacer o supongo que también de mosasaurio todo lo que tenga plataforma el pronto también permite reinicio y limitado de estadísticas también también porque decir igual nunca hice un min huipe gente yo nunca hice un huipe no de las estadísticas pero bueno está bien dejarlo activado si quieren desactiva desactiva la domesticación de vino esto esto está interesante gente que también estaría bien un día esto prácticamente no te deja no te deja domesticar nada o sea que vos vas a ir a tu solo tiempo solo en arc no vas a ir con dinos pero yo le veo le pierdo como que pierdo un poquito la gracia del juego no porque quería solo vos matar pero que más harías nada más no sé estaría bueno estaría bien hacer una serie cortita haciendo las cuevas solo no bastante complicado para mí para mí hacer las cuevas solos capaz que con él con amigos haría más bien no estaría bien hacer una serie contenga un servidor de arc que seamos muchos ahí y no permitir la domesticación de vino ahí si no porque tendremos que estar todos en una sola tribu y ser bastante op no todo junto porque si no y salir de la casa juntito porque si no vamos a morir básicamente rápido no más si no vamos a enfrentar algunos bichos más muy feo como el como el rex el rex se complica gente el rex se complica si no lo va a enfrentar solo así cuerpo a cuerpo es activar montar dinos bueno es también tampoco más interesante también esto básicamente te deja domesticar dinosaurios pero no te deja montarlos está bien porque puedes llevar con dinosaurios como de acompañante no de compañeros también también está bastante interesante hacer una serie de esto porque te deja domesticar pero no te deja montar está bueno y mostrar modo creativo este modo de este modo creativo para el que no lo sepa tengo un un capítulo que muestra cómo activar modo creativo acá con comandos y etcétera con todas las formas que hay para activar modo creativo este es este es uno de ellos o activas este modo creativo y entras directamente como modo creativo no alguna vez no te salta modo creativo pero puedes apretar escape y activarlo en el menú de escape no bien y bueno bien bastante larguito gente bastante larguito vamos con los mod y después vamos a ir con avanzado tengo un man npc este ya lo conocerán de mi primera serie de arc de islam que es una son básicamente humanos que andan dando vuelta por la por la por el mapa no esto lo voy a dejar puesto para que básicamente ahora tengo un poquito más de vida no el servidor dominatio en rex que lo quiero probar en en aberration gente no lo vi todavía en aberration así que lo quiero probar si o si este es el el vino más chetado para mí pero bueno es más difícil conseguirlo no lo conseguís al principio de juego si o si necesitas los artefactos para poder hacer este gente el swamp ya lo conocerán que es para transferir ítems de los armarios a tu inventario y craftear más rápido el para que esto es para cultivar para cultivar una buena granja gente el aguasome spiglas bueno el aguasome spiglas ya lo conocerán accesorios plus light me aumenta un poco más el peso de la mochila que está bastante bien adicional criaturas 2 paranoia esta lo vi y me gustó tiene varios dinos bastante interesantes gente y me gustó lo que vi así que vamos a probarlo también yo no probé nada todavía gente no los pruebas los dinos nada esto lo vamos a probar acá en este en este mapa estructuras plus ya saben cuáles graplen clare gum esto es bueno ya saben el gancho esto va a servir mucho en este mapa gente mucho va a servir no hay volado no hay voladores para que no lo sepa gente no hay voladores en este mapa gente no hay voladores bueno y tampoco voy a tomar ningún volador si está acá en adicional criaturas hay algún volador no voy a tener gente ningún volador gente porque bueno acá el dominatio en rex no es volador gente y hay una lo que si hay algunos mayunas dinos que planean está bastante bien pero no vuelan que si lo quiero también gente que es el rock drag que me encanta es un bicho bastante guapo en el aguasome teleports que entonces yo lo veo muy jetado para este mapa pero bueno lo vamos a dejar igual por las dudas gente siempre estaba bien ahí tenerlo classic flyers que es el este por ejemplo te lo puede sacar yo porque no como no haber voladores yo no podía sacar pero bueno lo vamos a dejar por dejarlo nomás está aquí en 10.000 esto es el por ejemplo la carne la gente la carne normalmente deja esta que solamente 100 o de 10 no me acuerdo bueno esto me deja esta que arde 10.000 de 10.000 de carne para no para ahorrar el espacio no básicamente esto de esto para ahorrar espacio gente porque no no quiero andar con 50.000 cuadraditos de carne no entonces con esto ahorra espacio de todo en un solo en un solo cuadradito se me entiende radiables yerboa bueno acabo lo metí este nuevo por meterlo no porque es un yerboa gigante que vuelvo puede montar está guapo yo lo quiero probar yo lo metí para probarlo nomás gente upgrade station b1 8 como no hay loot en este mapa gente no hay loot la única forma de lootear algo es bueno ir yendo a las entre comillas cuevas porque ya estamos en una cueva gente vamos a ir a las cuevas más abajo donde están donde están los artefactos y ahí hay drop gente no está bien pero muy poquito gente no es como los otros mapas que te lanzan del cielo a cada rato no bueno este upgrade station lo que hace es no puedes fabricar la tu pico de metal y los puedes vos ir mejorando con más recursos y lo vas a ir mejorando vos entiendes gente o sea vos lo vas a pasar a verde después lo vas a pasar a amarillo o a rojo entiendes a celeste con este con esto lo puedes vos lo puedes subir de nivel vos vos mismo no con tu propia mano lo que yo lo veo muy chetado gente pero bueno básicamente está bien porque igual te pide muchos recursos también también puse en la configuración para que te pida muchos recursos gente así que bueno va a estar bastante complicadito también no va a ser fácil y confuciosernis esto es un bichito como pájaro volador que me llamó la atención porque como que te cría no como que cría los huevos los huevos fertilizados lo agarra y los eclosiona el más rápido es un bicho medio raro lo quiero probar no lo pruebe todavía gente se le digo no pruebe ninguno estos tres modos nuevos que puse no pruebe ninguno o sea el área de una criatura 2 paranoia no lo pruebe en realidad no lo pruebe y con funcionarios no lo pruebe lo vamos a probar en aberracho en la serie gente a ver qué es lo que sale no bien vamos a avanzados mira se me está haciendo la voz me parece no bien gente ahí tomé un poquito agua porque se me está haciendo la voz mal es me está haciendo muy mucho la voz estoy dando demasiado me parece hoy no permitir temporizador pv permite el cambio entre pvv a pv entre tiempos pre especificados en el juego no lo toquen gente no toquen esto gente no toquen nada de esto este sí es conveniente verlo prevenir alianzas de tribu porque si ustedes lo marcan prohíbe a las tribus formar alianzas unas con otras ven si ustedes tienen marcado esta no van a poner no van a no y la verdad bueno vamos a continuar igual no pasa nada permitir temporizador esto esto yo diría que no toquen nada gente esto de pv porque básicamente es tontela esto no toquen lo que sí pueden tocar es esto prevenir alianzas de tribu esto si tiene un servidor de amo con mucha gente si ustedes y marcado esto prohíbe prohíbe que las tribus forman alianzas si tienes marcado así como tengo yo va a permitir que otras tribus forman alianzas así que está bastante bien tenerlo en cuenta eso más que nada después todo lo más cancelar guerra esto no desavistar gama pv no esto no toquen nada habrá permitir construcción pv en cuevas si se activa permitirá la construcción de en cuevas cuando el modo pv este activo no 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 es recomendable gente que no no dejen que construyan en las cuevas gente porque estropean el drop estropean todo se meten se meten en cuevas ahí no quieren salir después meten muchas torretas en la entrada y bueno básicamente es muy feo éste hace mucha trampa con esta gente y así que no dejen que construyan en las cuevas gente en proteger áreas ricas en el recurso de esto yo pongo su marco esto no voy a poder construir cerca de lugares específicos que tengan muchos recursos no por ejemplo en las puntas de las montañas no te van a dejar construir porque hay mucho más mucho metal y básicamente esto no me deja construirlo no vamos a dejarlo marcadito para que sepamos en qué lugares son los ricos en el recurso no a ver el periodo deterioro de estructuras pv esto lo vamos a dejar todo así como está esto no tiene que tocar absolutamente nada gente esto no tiene nada de raro nada nuevo impedir enfermedades por si no se quieren si se activan no habrá enfermedades en el juego yo lo voy a dejar puesto porque si me enfermo algún día tengo que curarme no sin enfermedades permanentes se activa las enfermedades no serán permanentes los jugadores perderán la enfermedad al desaparecer o sea si vos tenés enfermedad si morís despertás de nuevo sin la enfermedad gente pero si vos dejás esto así sin 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 marcar si vos morís y desapareces vas a continuar con la enfermedad la única forma de quitarte la enfermedad es con antídoto gente se me entiende vamos a dejar así como está si me enfermo hay que hacer el antídoto gente se me entiende permitir voladores en cuevas esto lo veo muy muy chetado gente para voladores no yo no dejaría esto marcado ni siquiera en la isla porque vos agarrarías un pájaro y volarías toda la cueva y te pasas todos los bichos no gente básicamente esto no siempre lo dejamos desmarcado más que nada para que no hagan esas trampitas ya por si es muy chetado ya llevar dinos comunes que son terrestres para que llevar voladores gente para qué a ver el deterioro de dinos pvp construir torretas sin masa en plataformas esto si lo voy a dejar marcado porque puedo construir torretas en plataformas incriminar intervalos de reaparición pvp está marcado porque vino marcado y lo vamos a dejar así protección de ataques para desconectados esto si lo dejan así lo marcan cuando la tribu cuando ninguno de la tribu esté conectado cuando ninguno de la tribu esté conectado gente nadie va a poder atacar su estructura gente o sea va a estar siempre protegida si no hay nadie conectado cuando uno que sea de cuando uno de la tribu está conectado ya está ya está vulnerable la estructura de me tiene gente está bastante bien pero bueno periodo de protección es del periodo de que tardan en cubrirse no cuánto tiempo debe estar una tribu desconectada para que se active la protección frente ataque ven por ejemplo yo que sé este 0 0,1 0,01 son yo que sé 60 segundos no 60 segundos que si vos te desconectas sos el último detetivo en desconectarte para tardar 60 segundos en ponerte la protección gente se me entiende o sea que queda tu que a tu base 60 segundos desprotegida no pero después se protege y no te puede atacar nadie no a ver a ver esto no vamos a tocar no vamos a hablar absolutamente nada de esto gente nada configuración del este dice de radio de distancia entre recursos y estructuras ven determina cuán de cerca pueden aparecer los recursos si ustedes quitan esto si te dejan quitado esto lo que va a hacer es dejar te va a aparecer recursos cerca de tu base de pendiente cerca de tu estructura gente es más capaz algunos se te meten adentro de la estructura gente y yo no lo veo muy recomendable yo siempre lo con 1.0 para que tengamos una distancia aproximada no entre las estructuras y las recursos que aparecen bien acá tenemos a una configuración bastante interesante de los dinos más que nada del defecto de los dinos cuando son bebés viste que te pide un afecto de vez en cuando si usted lo marca el daño de resistencia del personaje que acaricia un bebé vino está desactivado o sea yo 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 marco esto gente no me va a permitir darle caricia de o sea le voy a dar caricia pero no va a ser ningún efecto positivo en el vino no ustedes saben que si usted le dan afecto a un bebé vino cuando está creciendo él aumenta un poquito los estadísticos no como la resistencia y la el daño no pero bueno depende el vino depende del tiempo de duración que le dure el vino en el crecimiento porque se crece muy rápido no tiene no tarda creo que tarda siete horas más o menos en pedirte en pedirte acariciarlo no pero algunos dinos son más rápidos que en crecer no así que no lo que decías nunca pero hay algunos que son bastante grande como el dominatio por ejemplo que tardan mucho en crecer y vos si le puedes dar aunque sea una vez cariño pero con el modo de este lc plus le da cien por ciento de cariño la la nanny la gran y gente se acuerdan la nanny con esto le va a dar cien por ciento de cariño a la que ha dicho el bebé permití cualquiera que ha dicho el bebé todo lo dejamos así nomás intervalo de caca gente esto para que los números más altos aumentan en el personaje la frecuencia con los que el personaje defecan normal gente yo lo voy a dejar así nomás intervalo de puesta de huevos esto lo voy a aumentar a 5.0 para que me ponga un huevito más rápido gente porque alguna vez he dicho yo huevos comunes para fabricar cosas no y bueno a esto lo voy a dejar número 5.0 para que tenga el drop de huevos sea más rápido no intervalo de apareamiento ok esto por ejemplo si viste tarda tarda que yo quise un minuto en aparearse el bicho cuando están los dos juntos tarda un minuto bueno yo lo dije en 0.5 va a tardar solamente 30 segundos me entiende si tarda la mitad de lo que tardaría normalmente se me entiende velocidad de eclosión lo aumente a 5.0 posiblemente lo ponga 10.0 gente porque está la velocidad que tarda en incubarse un huevo gente esto lo que tarda mucho acuérdense que el dominatio en recta tarda exageradamente como 7 u 8 horas más o menos no 3 horas tardaba no 3 horas me parece que tarda por ejemplo acá esto yo creo que tardaba 3 horas gente y yo lo había puesto creo que por 10 gente ahora va a tardar 6 horas va a tardar con esto gente así que bueno yo lo dejo ahí nomás ustedes fíjense velocidad de crecimiento de bebé lo que en 5.0 también estaba en 10 cuando estaba con el dominatio en rex y ya tardaba exageradamente mucho ahora va a tardar el doble gente pero bueno esto lo voy a dejar así porque quiero que sea un poquito más difícil conseguirlo el dominatio en rex me entiende gente hay que tener una casa especial para el dino porque se pone nervioso y te ataca encima el dominatio más que nada es pensado para eso no velocidad de consumo de comida de bebé esto lo es normal porque no sé que es muy bien se sé que la velocidad en que comen el bebé pero bueno yo no sé en qué afecta al bebé así que no voy a dejarlo dejar ahí nomás salud de cosecha tampoco lo voy a dejar ahí nomás porque no sé que es muy bien periodo de regeneración de recursos esto lo voy a dejar también ahí normal esto más o no por ejemplo el cuando tarda en reaparecer no los recursos por ejemplo picas una piedra y la destruís cuánto tardaría en reaparecer la piedra de nuevo no con esto lo dejé así normal porque no quiero que aparezca más rápido ni menos rápido no multiplicador de intervalo para mirar para mirar al bebé acá tengo acá puedo multiplicar por ejemplo yo le dije que tardaba siete horas para poder mimarlo yo supongo que si lo aumento con la frecuencia de bebé requiere un abrazo más que a menudo significa que los jugadores deberán abrazar al bebé con más frecuencia para obtener la calidad de impronta por ejemplo bueno si yo pongo acá por ejemplo yo lo tenía en siete horas no por ejemplo normal creo que son siete horas para que puedas acariciar al bebé si yo lo pongo en 2.0 vas a tardar tres horas y media no para poder acariciar al bebé va a durar menos o sea en tres horas y media vas a poder acariciar al bebé y te va a montar la impronta no el efecto es el de la bonificación de la resistencia y del daño no ya le digo gente con la nanny solucionamos eso así que esto no voy a tocar nada el estructura de plus gente el estructura de plus tiene la nanny gente la nanny te lo cuida multiplicador de afecto esto del periodo de afecto velocidad de paría de pérdida de efecto de bebé bueno esto también esto es muy importante si lo que está si lo hacen sin sin el estructura de plus sin la nanny la velocidad de pérdida de efecto del bebé esto normal yo por ejemplo lo dejo normal porque si vuelvo o sea cuando te pide afecto lo ve si vuelve a mucho tiempo sin afecto en vez de aumentar en los atributos le va a bajar gente se me entiende por eso es muy importante la nanny gente porque alguna vez no estás conectado cuando el bebé está creciendo y te olvidaste que tiene que darle darle la caricia gente y es complicado no bien vamos a ver vamos a dejar tocar velocidad del ciclo de día esto es importante esto de dejar en 2.0 gente porque quiero que haya mucho más rápido el día se me entiende gente no el día digamos el día del sol gente el día en total las 24 horas gente las 24 horas por ejemplo yo que es el juego tarda en dar una vuelta al día una hora más o menos no o sea que son las 12 de la noche y para que llegue de vuelta a las 12 de la noche va a tardar 21 horas más o menos porque también se entiende para que está de montar a las 24 horas tarda una hora de la vida real no bueno yo puse 2.0 para quitar el 30 minutos no más en dar a la vuelta me entiende pero acá le puse la velocidad al día normal 1.0 y la velocidad de la noche en 0.5 para que dure menos la hora por ejemplo de esa por ejemplo la calle yo tengo 2.0 tarda 30 minutos más o menos en 30 minutos por ejemplo en como ya en pasar todo el día eso de esos 30 minutos 20 minutos van a ser de día y 10 minutos más de noche se me entiende más o menos a lo que voy más o menos de próxima entienda más o menos esto lo vamos a dejar todo así nomás todo así nomás esto no no esto no sirve esta velocidad de crecimiento de cultivos lo aumentó un poquito para que crezca básicamente lo mismo no básicamente se saben que es más rápido los cultivos gente velocidad de descomposición de cultivos no lo voy a tocar gente porque yo no lo necesito gente yo tengo automatizado todo el tema de los cultivos se cultivan sólo se auto cultivan esto no me va a afectar en casi nada no excepto si se mueven todos los dinos y ninguno pone caquita que es lo básicamente los cultivos es automático porque juntan la caquita los dinos no pero si no tengo dinos todo se va a la mierda y después se me pudra todo bien esto lo de estadística ya saben cómo yo lo deje todo en los comentarios gente acuérdense que yo tengo acá en la serie de mod cómo modificar todo este tema de las estadísticas mira se me fue la voz mal mal se me fue la voz se me fue la bolsa tengo un poquito de agua gente porque es mal bueno como le decía acá tengo toda la esta la modificación de esta que yo le dije que yo tomo todas las modificaciones de atributos ya le dije yo todo en el capítulo número 4 de mod así que ahí lo tiene gente para ver cómo modificar esto y básicamente bueno yo lo dejé acá todo en casi por 5 gente por 5 toda la estadística del jugador y lo de los dinos salvajes lo dejé en 3 ven o sea que son tres veces más fuertes los dinos salvajes y acá lo multipliqué por 3 a los dinos domesticados no o sea si les subían cuando volví sube un punto de vida les subía 20 puntos de vida acá les sube 60 puntos de vida se me entiende eso ahí está con eso ya le dije todo después lo demás ya saben no no se cambia absolutamente nada yo no lo cambio gente bien multiplicadores de experiencia esto si ustedes tocan gente acuérdense que ya multiplicamos la experiencia se acuerdan que lo puse por 5 yo bueno acá si yo pongo genérico yo pongo acá otra vez por 2 por ejemplo ese multiplicador por 5 va a pasar a ser por 10 de forma común no o sea lo que todo lo que va hagas va a multiplicar por 5 x 10 por eso no toquen absolutamente nada esto lo único que yo toqué fue matar cuando matamos a un bicho no va a multiplicar mucho la experiencia por ejemplo son por 5 5 x 5 25 veces más experiencia de lo normal para que gente porque bueno hay varios dinos que son muy difíciles de subir de nivel y más que nada para cuando matemos a algún bicho no suba mucho más rápido el nivel no esto es por eso solamente su vive solamente subir lo de matar cosecha no subir y fabricar no subir especial no subir nada solamente lo de matar multiplique exagerado gente para matar y subir de nivel rápido y acá ajustes diversos que tenemos varios ajustes que bueno vamos a ver un poquito por encima jugadores máximos de alternativo esto más o menos se puede poner 5 solamente van a poder ser a ver 5 jugadores en una sola tribu punto de experiencia máximos para jugador esto no toquen gente por la buena toquen no toquen no toquen gente a mí está bueno cimientos sin alinear en plataforma voladora si está marcado los dinosaurios que no estén en el equipo tribu o aliado pueden permanecer en la plataforma del volador de lo contrario se desliza o sea que si no es una plataforma tuya o de tu tribu de alguna tribu aliada bueno te puedes pues bueno te puedes parar encima de la plataforma gente que te refalaría te tiraría de arriba la montura no está bueno si está marcado daño defensivo a dinos sin jinete se activa los pinchos dañarán a los dinos salvajes y también a los que no estén no tengan jinete bueno esto está bastante bien yo lo voy a marcar porque los dinos salvajes quiero que le haga efecto bastante los pinches más que nada habilitar solo engramas especificados esto no vamos a dejar decir bueno no toquen nada gente mostrar texto esto básicamente lo habilitar solo engramas especificados en lo de la parte de los engramas gente no si usted por ejemplo yo quiero deshabilitar varios engramos por ejemplo yo deshabilito este este engrama no voy a poder yo desbloquearlo en el juego en consecuencia como como son los pantalones de tela gente no me va a dejar no me va a dejar desbloquear todos los pantalones gente básicamente así que tengan mucho cuidadito con eso acuérdense que los pantalones de metal te piden desbloquear este te piden desbloquear lo de piel pero lo de piel te piden desbloquear este para que para poder desbloquearlo no y si no puedes desbloquearlo no te va a desbloquear absolutamente ningún pantaloncito gente ya lo dejo los dejo y nomás a ver permitir recetas personalizadas acá si queremos hacer alguna receta en el caldero nunca toqué ese tema yo de las recetas gente nunca le di lo voy a dejar lo voy a dejar gente por marcado porque por si algún día se me da por cocinar algo las especificadas personalizadas gente son unas que yo hice no las que son son del juego gente como la carne esa de las sombras que me permite ver en la oscuridad no 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 estas son recetas personalizadas gente son nuestras gente permitir alimentar al dino por ejemplo si yo yo activo esta los titanosaurios van a ser permanentes gente acuérdense que los titanosaurios si vos lo tameas se le baja toda la comida y no comen ellos de vuelta se van a morir con el tiempo se mueren gente si usted habilita en esto el titanosaurio no se va a no se va a morir gente básicamente no se te va a ir nunca lo vas a tener para siempre esto no lo toquen gente efectiva yo no toca nada en esto lo que siento que gente fue multiplicador o bono de habilidad de fabricación esto no toca mejor dicho pero disculpen gente no toca esto yo dejé así como estaba lo que siento que fue esto gente calidad de botín de suministro gente los gen 5.0 aunque no hay muchos suministros gente en este mapa de verratio no hay muchos suministros esos son los drop gente de arriba lo que caen del cielo no aunque si hay en las cuevas gente y capaz que encontremos algo bueno por ahí no pero bueno los gen 5.0 calidad de botín de pesca esto si lo monté a 10 porque cuando capaz que algún día vayamos a pescar y queremos conseguir cositas buenas gente no multiplicador que influye en la velocidad en la que se consume el combustible o sea para que no se consuma tanto lo dejamos en 0.5 y ahí no va a consumir tanto no el combustible por ejemplo la gasolina en el como se llama en el en el transformador como se llama ese generador en el generador no va a consumir tanta va a consumir la mitad de lo normal no el normal creo que es uno así que está ahí también yo en 0.5 está bien bastante bien aumenta el límite de estructuras sobre plataformas lo pueden tocar gente si quieren o sea viste que tiene un límite para construir arriba de un pájaro o arriba del 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 para ser que tienen la plataforma tiene un límite para construir gente no puede construir ilimitado con esto aumenta la cantidad de que puedes construir si le pones 100 y te puedes hacer un castillo arriba del para ser gente básicamente y creo que eso fue todo gente la verdad fue todo me parece ya después probar es seguro que los los mods ya ya la mayoría lo conocen hay algunos hay tres que quiero probar pero bueno espero que no se ha hecho muy largo me parece que se fue exageradamente largo el vídeo con razones me está haciendo la voz gente creo que yo llevo no sé cuánto llevo grabando ahora pero bueno este fue el capítulo número 0 gente número 0 0 de la serie haberratión y el próximo lunes lo subiré subiré el primer capítulo empezando así de cero que sin nada gente vamos a ir a la muerte a la muerte casi segura gente porque es el principio de juego y es muerte casi segura gente y nada gente espero que les haya gustado si les ha sido un buen me gusta si no te has suscrito suscribanse cualquier cosa también me dejan en los comentarios que les pareció la explicación si no tenieron algo déjenmelo en los comentarios que próximamente igual subiré capítulos cortitos especificando cada cosa de estas cosas no como especificé la del de esta vez de esto de los dinos de subida de tributos de la dificultad que también lo expliqué en un vídeo aparte dígame quién más o menos lo que es lo que quieren más por ejemplo yo qué sé de los de los bebés una guía más específica de bebés de cómo qué es lo que se multiplica la velocidad de crecimiento la velocidad de eclosión y todas esas cosas aunque acá lo expliqué bastante bien creo yo espero que sí espero que se haya entendido gente y así es como vamos a empezar la serie de haberráticos gente nos estamos viendo hasta luego no me están viendo gente pero bueno yo estoy saludando acá nos estamos viendo gente chau 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 chau